¡Aquí está en familia! ¡Vamos con ellos! Sí, y yo veo que la quinta de Vergara está completamente lista. Ya hicieron bastante ruido, menos que quieran escuchar. Bueno, yo escucho bastante y quiero que se me sirven el ruido para la final histórica que vamos a finir. Por primera vez en la historia, vamos a tener al primer Bigger Men, el tercer nacional de Red Bull Batalla de Vergara. ¡Sale, Violeta! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a explicaros que va a consistir esta final internacional! Esta final final. Va a haber un primer round 4x4 con objetos a capela, con 4 entradas por MC. Luego va a haber un minuto libre, 60 segundos por MC. Y un segundo minuto libre, 60 segundos por MC. En caso de primera réplica, un 4x4, libre, con 6 entradas por MC. Todo claro, ¿verdad? Todo y sí. Su manera. Su manera, su manera, su manera, su manera. Vamos a invitar al escenario entonces a estos dos colosos, a estos dos pitazos en el micrófono. Una fuerte buen, por favor, gente. Ahorita te cuento, pero tengo un ensayo con ella. ¡Suscríbete! ¡Pedadum! ¿Por qué, güey? ¡Y una pinche postal, güey! ¡Amante, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Gracias a todos! ¡Nos, güey! ¡A puta! ¡Vale, güey! ¡Aá! ¡Fegaso! ¿Qué pasa? ¡Uuuuh! ¡Vadián! ¿El parón? No sabía que había ido, pero... ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Me voy! ¡Luy! ¡Está bien barca de mamá! Me parece la lucha de esta mamada ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Brush is brilliant! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Chile! ¡Están listos! ¡Qué lindo! ¡Están listos! ¡Venga, Mau! ¡Ven y nos escuchas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un poco más! ¡Están listos! ¡Oye, Chile! ¡Estáis listos! ¡Wow! ¡Wow! ¡A ver si que sí! ¡Uff! ¡Estamos listos entonces para partir con esta batalla! ¡Qué más grande! ¡Y luego el primer cinturón dorado que ha habido va a ser el... ¡Vamos con un sorteo, amigos! ¡Está vencido dorado! ¡No mames! ¡Sí! 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 ¡Venga siempre, Roo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Un plenible! ¡No es que ya la hice, pero... ¡Sin réplica padrino! ¡Venga! ¡Venga, Mau! ¿Por qué tendrás... Digo, por más directo? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Para que nos emocionemos! ¡Para que nos emocionemos un rato! ¡Mira! ¡Estoy leyendo un libro! ¡No! ¡Vamos! ¡Acá están los objetos! ¡Con una patineta! ¡Con una patineta! ¡Con una patineta! ¡Con una patineta! ¿Qué puede con el iPhone grabando? ¡Con la capela! ¡Cuando quieras, asesino! ¡Acá están tus objetos! ¡El que abro es campeón, güey! ¡Ok! ¡Yo estoy güey! ¡Vale! ¡Ok! ¡Ok! Hermano, hoy me siento lleno como de un rico su cuenta de banco. Estoy maltratando al español mientras digo la verdad. Estoy siendo franco. ¡No me gusta el racismo! Pero ahora me la banco. Porque yo soy orgullo moreno y le estoy tirando al blanco. ¡Vamos! 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 Por qué te traelo la vez?! Ya acabó, ¿no? Bien, vamos ganando Aquí apoyamos a Riva Aquí apoyamos a Riva Bien, vamos Tienes que ser obica Por otro año que estoy en México Vamos a ganar Como el de la patineta ¿Cuál es el hombre de la patineta? Arrancas tú, escone 60 segundos por MC J-Beat ¿Lo tienes? Vamos Raúl Se lo damos en 3, 2, 1 Quítate el supleno, mírame como lo noto Yo me fui y te quievo porque aquí me vuelvo loco Te quitas el soltero para que te aplaudan todos estos locos Pero yo soy el conejo, un mago dentro de otro Ve, mi foquilla, ve, chiquilla Te doy la palita de las improvisaciones Los dos llevamos muchos años en competiciones LOL, batalla de creadores Uhhh Uhhh Ay, que buena Ahora Pero yo hoy ya lo gano todo Y me vuelvo a sustituir mi nariz por el toro J-Jajaja A la mierda, cabrón Me suda la polla lo que dije a mi improvisación Y que dicen que estoy haciendo así En serio, por cierto Calientas, sales, sales y te caliento J-Jajaja Yo contesto al momento Bro, no va el tiempo Sabéis lo que está pasando Que no me hace daño A mí no me para la batalla Ni el doctor extraño Bala todo el rato Para ti novato Escucha, primo No vuelvo a perder con un mexicano Porque ya ves el camino Cuando llego ya me te pierde la calma Vamos al stream aquí Yo levanto las palmas Hoy voy a dar más Hablas de Dr. Strange Te voy a sacar el alma Yo vengo tranquilo Me voy de FMS Y luego vuelvo al giro Me voy y vuelvo Por eso quieren asesino Porque a Chile hoy les traje el cuarto retiro 3, 2, 1 Sigo, yo sigo Pensé que era 4x4 Mira mi amigo Pero sabes que en el ritmo Para pelear en la calle Te estás metiendo con quimbo O sea con quimbo Cuando llego yo Siempre suelto mi punchline Él se cree la bomba nuclear Eso no está dentro del país Del estallido social Pa, pa, pa Qué fiesta Mira cómo va Eso te molesta Sabes cómo es de la pista El escode siempre sale Con discucho tantajista Eh gente Los van a apoyar Se me acabó el ritmo Dezca, nega, igual ¡Gol! ¡Puta madre! Veo adelante de Sino Pero por poco Recortaron esta ronda ¿Verdad? Iba a aplicar la que aplica muy bien La de construir el One Plane Asesino Un minuto Te regaló una Un minuto Para pegar a ustedes Para matar Las gachas ¿Verdad? 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 Ah, 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 ah ¡Celumino! En la plaza En te vista Eso es lo que va ¿Qué es todo bien? ¿De Chile? No sabes lo que pasa por acá Yo soy latino Tú eres español Por Dios Es como comparar A porta con portavoz Ven, dos en dos Se va aquí Lo que es Lo que hago Estiro inigualado Ahora dirás Que localistas he tirado Esto es freestyle Y soy local En todos lados Muy bien Así que mira compañero Mi campeonato Yo me llego el primero Ya del extranjero Y el año que viene Acabarse los huevos Que vengo por el tercer No lo sé, güey Eso le decía Que un buen minuto Puedes recuperar, güey 3, 2, 1 La primera Y la respuesta Delante de los chavales Con orgullo Porque eres un capullo Han dicho millones de rimas De Chile y capullo Kaiser despierta Ese cuerpo no es el duro Dios 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 Sabes Dullos son de las instrumentales Yo soy el corta, chavales Porque hoy demostramos Que no es cuestión de edales Humillándote con un lado Hijo de perra Coniento para la guerra Claro No me ganas ni en las jaulas Yo soy equipo Se me da bien la calle No las jaulas Uuuuuh Se me da bien la calle Se me da bien la calle Mira te voy a partir Esto es como un corte De una UFD Maní Vas a sudar mucho Para llegar hasta mi Una tras otra Sin ser localista Comparte Él es localista En todas partes El punto de envío Tendría que jugar En parte Pero ya en este punto Iguales Si El que gane 4x4 Se lleva esta mierda Quedan 4x4 Es que lo de Chile está bien Pero no tanto Ya lo tenía Primero Mira si lo ves A rasgos grandes Objetos asesino Minutos esconde Falta 3x4 Falta 4x4 No mames No mames Verga yo creo que van a dar réplica Oye un fuerte ruido Miña Mira Inver ya Tanto coraje El Inver Mames Que gordo me caes Que gordo me caes Que son históricos Lo tenemos No mames 4x4 No No Réplica Para que haya 4 Yo que nada de réplica Tiren que Si 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 Ahorita en réplica Puta Réplica Réplica Dámela Dámela Dase el asesino Dase el asesino No Ya está Ya está Mirándolo Antón Miren Objetos de asesino Al final que hay un poco Quita la bengala O sea Podría ser del mao Pero Yo veo una réplica Del tamaño De una casa Si No mames Venga 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 Vamos 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 Que buena niebla No mames Vamos 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 Que buena wey Que buena wey Que buena wey Que buena wey Se quedó en México Para la historia wey Para la historia wey ¡No, no! ¡Seguemos! ¡Vamos! ¡Campión! ¡El alto tiene que ser una... ¡No mames!